Ahora hablemos sobre sustratos. Existe una gran diversidad de sustratos ya en el mercado y el día de hoy te voy a hablar específicamente de tres tipos. Uno es la vermiculita, que es lo que vemos por aquí. El número dos es la fibra de coco, que es la que tenemos de este lado. Y por último, el número tres es la tierra de hoja preparada, que es la que usamos generalmente en agroorgánicos para nuestros cultivos. Pero vámonos más despacio. La vermiculita, que es la que tenemos por acá, está formada por silicatos de magnesio y de hierro. Pero ¿para qué sirve la vermiculita? Esta sirve para retener la humedad y los nutrientes en tu huerto, en tus plantas, en tus semillas, en tus cultivos. La vermiculita puede contener potasio, calcio, magnesio y amonio. Esta se puede combinar perfectamente con la fibra de coco, que es la que tenemos por acá, la tierra de hoja e incluso con el humus de lombriz. Y ahora, ¿cuáles son las características de la vermiculita? Una de ellas es que es muy ligera y barata. La segunda es que mantiene un pH neutro. La tercera es que es inerte, es decir, que no contiene plagas. Y la cuarta es que favorece la aireación y absorbe perfectamente el agua. ¿En dónde lo puedes utilizar? Principalmente utilizan este tipo de material o de sustrato para la hidroponía, pero también lo puedes utilizar en semilleros o almácigos para que después lo trasplantes directamente a la tierra, a alguna maceta o al lugar en donde tú tengas contemplado. Ahora hablemos sobre la fibra de coco, que es la que tenemos por acá. La fibra de coco permite retener la humedad para que tus plantas permanezcan perfectamente humectadas. Fortalece la producción de la planta y sobre todo te ahorra mucha agua, ya que como te decía, retiene la humedad. Es rica en sodio, hierro, plata, vitamina A y algunos otros nutrientes que requieren tus plantas. También se utiliza principalmente para la hidroponía, los almácigos, pero la puedes utilizar perfectamente como sustrato en plantas que vas a sembrar directamente en la tierra. Y por último tenemos la tierra de hoja. La tierra de hoja es un preparado que proviene del triturado de las hojas, de algunas otras materias orgánicas o materias de los residuos de los árboles. Y la puedes combinar con estos otros sustratos. ¿Cómo lo vas a colocar? Un 60% tierra de hoja, un 10% de fibra de coco, un 10% vermiculita, y te recomiendo que apliques un 20% humus de lombriz, que es un abono orgánico que te va a servir para que tus plantas crezcan sanas, fuertes y tengan mejores nutrientes. Así que ahora ya lo sabes, existe una gran variedad de sustratos, de los cuales puedes utilizar estos tres que te acabo de mencionar, y vas a tener unas plantas excelentes. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Jessy, del equipo de Agroorgánico.